Música Las células eucariotas almacenan en su núcleo el material genético por medio de los cromosomas, que son estructuras altamente organizadas formadas por ADN y proteínas que contiene parte de la información genética de un individuo. El ácido desoxirribunucleico es una molécula presente en casi todas nuestras células que contiene la información genética. Esta molécula usa el código que determina todas las características y el funcionamiento de un individuo. Es, además, la encargada de transmitir la información de lo que somos a nuestros hijos, la molécula de la herencia. Desde el punto de vista químico, el ADN es un polinucleótido, ya que es un compuesto formado por muchas unidades simples llamadas nucleótidos. Estos, a su vez, están formados por un grupo fosfato que es el encargado de conectarlos entre sí. Este se une a una azúcar llamada desoxirribosa y a una base nitrogenada que puede ser citosina, guanina, timina o adenina. Lo que distingue a un nucleótido de otro es, entonces, la base nitrogenada, y por ello, la secuencia del ADN se especifica nombrando solo la secuencia de sus bases. La disposición secuencial de estas cuatro bases a lo largo de la cadena es la que codifica la información genética. Los nucleótidos se complementan realizando enlaces timina-adenina y citosina-guanina. Subtítulos en Parc объ Subtítulos en Parc Subtítulos en Parc